Buenos días, viernes 3 de marzo de 2023, la viceministra de comunicación Gabriel Alcón desmintió categóricamente que se utilicen recursos públicos en otros fines que no sea la gestión de gobierno. Desmintimos categóricamente una vez más que se utilicen recursos del Estado, recursos públicos en otros fines que no sean los que están establecidos en nuestras competencias. El presidente del Estado inauguró el sistema de red de alcantarillado que beneficiará a más de 5.000 personas en el Distrito 8 del Alto. Hermanos, hermanos, mil felicidades en este su aniversario y que viva el Distrito 8. La senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, discrepa de la propuesta de Carlos Mesa, que una comisión de notables selecciona a los postulantes autoridades judiciales. Asegura ella que no se puede sustituir el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Que jamás una comisión de notables puede sustituir a la Asamblea mientras no se cambie la Constitución. En el Hotel Europa se desarrolla el encuentro hacia el decenio de la despatriarcalización con corresponsabilidades en los ciudadanos para la sostenibilidad de la vida rumbo a la agenda del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ha tenido bastantes avances. Justamente en la gestión pasada se han hecho las cinco propuestas que nuestro hermano presidente ha hecho el 8 de marzo. El presidente del Estado, Luis Arce, participó en el colocado de piedra fundamental para la construcción de la planta industrializadora de productos del Chaco en el municipio de Monteagudo, en el departamento de Chuquisaca. Hoy sin duda, hermanas y hermanos chaqueños, es un día histórico. El gobierno nacional viene a estrenar el parque industrial de Monteagudo. El CEDES de la gobernación de Santa Cruz reportó una disminución en los casos de dengue. Anteriormente se estaba registrando 280 casos por día, actualmente 162. Esto es importante decir, no hay que bajar la guardia, la enfermedad no está controlada de ninguna manera, pero debido a las acciones que se han hecho desde la gobernación y que continuamos haciendo. Eliminación de criaderos, promoción. En la región del trópico de Cochabamba, inicia la campaña de limpieza Ominga contra el dengue, que durará tres días. El Servicio Departamental de Salud busca evitar casos de dengue en este sector del país. Para acciones de contención, para lo cual se desplaza tanto personal del área tropical como del CEDES Cochabamba y de esta manera, pues, en dos actividades. Padres de familia de la unidad educativa 24 de junio del Distrito 7 del Alto, expresaron su molestia ante la falta de obras por el municipio. Más de 280 unidad educativa que no tienen ese presupuesto. No llegó ni POAS, no llegó, desde que la EVACOPA ingresó, no llegó a algunas educativas, ni un ladrillo. En Santa Cruz, el departamento ya tiene un avance del 65% de la actualización cartográfica. Son cuatro municipios que han concluido este trabajo al 100%. La actualización cartográfica en el departamento de Santa Cruz se encuentra a un 65% ya con cuatro municipios concluidos, que son los municipios de Montero, Guarne, Cotoca y lo que es La Guardia. Bolivia mostrará su producción de alimentos en la Fera Internacional en Tokio, Japón, por primera vez. La primera vez que vamos a participar como país y en esta instancia estamos participando seis empresas. Vidrios polarizados. La unidad de tránsito emitió 32 boletas de infracción a conductores que no tenían el permiso para circular con los vidrios polarizados durante los dos primeros días de control. Llegando a controlar a razón de 700 vehículos, de ellos como 37 han sido objeto de que los conductores voluntariamente extraigan esa lámina que presentan y se han entregado 13 boletas de infracción. Bien, Cochabamba. La policía turística desplegará 42 efectivos en operativos diarios en diferentes lugares turísticos para evitar delitos por parte de personas denominadas inhaladores de clefa y situación de calle. Los controles se realizarán en la zona del Cristo de la Concordia. Sí, coordinamos con el licenciado Pantoja para poder desplazar. Ellos también tienen personal en la colina de la Coronilla, la laguna Lalay. Y cuando ellos intervienen estamos coordinando para poder remitir a la instancia correspondiente. En el panorama internacional, una mujer boliviana fue detenida en un aeropuerto de Sri Lanka después de contratarse que intentaba traficar cocaína líquida empapada en la ropa que llevaba en su equipaje.